Música Todos tienen una madre, ninguno como la mía Cierre como luces y está haciéndome compañía Música La viera dentro del rancho, un títono maría sellan Y sus ojitos se apagan como un vulgo de una estrella Música Pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Yo le pido yo rezando que mi mamá no se muera Y dure dentro de mi rancho como esta pista siquiera Música Música Sombra del árbol flotado en el patio solariego Le pido yo fiel que se aduce la voluntad de mi ruedo Música Música Delinque del tiempo viejo, sin el chocarme mi mamá Por eso busco mi ritmo, me he dado bajo su rama Música Albor que ha dado sus frutos, yo soy rama de esta entraña Que rancho quisiera verte para hacerte su gran mamá Música Música Se viene Música